¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, estamos aquí en Pokémon. ¡Seguimos en Pokémon! Y bueno, después de la última vez, nos dijeron que fuésemos a hablar con el alcalde. Así que, ¿dónde te escondes alcalde? Tiene que ser el centro más tocho, claro. El alcalde es el que mejor vive de toda la vida. Bueno, esto parece más de combate a Pokémon. Musiquilla funky ahí. A ver, vamos a adentrarnos y seguir la historia de dónde está el puto alcalde. Mira, vamos a acertar. Hostia, hostia, mala marcha. Seguro que es un entrenador de paso. Y la cosa es que me gusta la expresión de tu cara, chico. En fin, no sé por qué, me da la impresión de que nos volveremos a ver en otro lugar. ¿Os habéis quedado con la cara del monigote ese, vale? Quedad con ella. Este es el alcalde. Hombre, vosotros debéis de ser los de fuera. Bienvenidos a Ciudad Oasis. Soy notorio, el alcalde. Vaya nombre, amigo. Así que queríais verme. ¿Qué os puedo ayudar? A ver. Vera. Sí, ¿qué puedo hacer por una encantadora joven como tú? Hostia, hostia, hostia. Un viejo verde es lo que me faltaba. Yo lo vi. ¿Qué viste, amiga? ¿Qué viste? Vi un Pokémon muy extraño. Bueno, no es que fuese extraño. Exactamente vi un Pokémon rodeadón de un aura oscura. Era como una máquina de luchar. Era capaz de atacar incluso a la gente. Oh my god. Pokémon que se comportan como máquinas de luchar. Pokémon que atacan a la gente. Si lo que dices es verdad, tenemos un grave problema. Aunque no me negarás que cuesta creer lo que cuentas, amiga. Pero es verdad, es cierto, señor alcalde. Como vi el Pokémon es tan extraño. Unos hombres me raptaron y me tuvieron prisionera hasta hace nada. Hostia. De acuerdo, me lo creo, me lo creo. Investigaré el asunto. De veras, muchas gracias al alcalde. Notorio. Oh no, no. No hace falta que me des las gracias. Uy, ¿por dónde quieres ir tú, abuelete? No debemos dejar que esos malhechores se salgan con las vías. Sobre todo gamberros que atacan a jóvenes. Claro que sí, hostia. Me da un poco de tiempo para investigar el asunto. Prometo conseguir alguna respuesta. Por cierto, ahora que me fijo, parecéis entrenadores Pokémon. Lo somos. Si os sois, deberíais visitar sin falta el orgullo de nuestra ciudad, el Estadio Pokémon. Es un precioso estadio rebosante agua como Ciudad Oasis. Pues nada. Supongo que ahora nos echaremos un par de peleillas. Oh, mira la abuela. El bastón. Cuidado con las abuelas que te sacan Pokémon que luego te tunden. Pero vamos, las costillas te las destrozan. A ver, ahora estoy en centro. Prepa. Aquí se pueden mejorar no solo la habilidad física y la de los Pokémon, sino también el cuerpo y el espíritu. Bueno, sí, pero me gustaría combatir. Por aquí no se apunta. Bueno, a ver qué dice la golfilla esta. Para ser un buen entrenador, no vas a estar. Un buen entrenador siempre tiene que... Ah, tú debes ser entrenador también. Has venido aquí para asistir a mi clase. Ya que está aquí, te mostraré algo. ¿Seguro que te sirve? ¿Me dejas ver tu pack? T estrella AD. Poca agenda digital. Hostia, dilo antes. No hago el gilipollas. Ari, ¿tú tienes una Tamena? Que sí. Toma, la he mejorado y le he añadido la Estradex. La guía contiene los datos necesarios para diseñar la mejor estrategia. Con esta herramienta sabrás que las habilidades tienen los Pokémon por los que te encuentras. Consola mirarlo. Ven a verme. Vale, me irá actualizando la Pokédex. O la agenda eléctrica esa, como se llame. No, la Pokédex no, la Pokédex la actualizo yo. Estradex te resulte... Vale, muchas gracias. Pues hemos hecho bien en venir aquí a ver a la señorita. A la madame. Esta será la que me apunta, ¿verdad? Hola, soy Justo. Bueno, un tío. Soy el encargado del centro. Jugar protopilidad diría que estás de paso. Bueno, ¿te apetece luchar un poquito? Vamos a luchar. Claro, de esto se trata. Hostia, de acuerdo. Voy a presentarte a los entrenadores. No hace falta. Cuando estés listo para empezar a luchar, vete a la zona de combate del centro y colócate a la izquierda. Voy a hacer como en el Crash el otro día. Y dice, bueno, nosotros vamos primeramente a la derecha y voy y me echo para... Para la izquierda, digo. Y luego voy y me echo para la derecha. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, Adri. Te estaré animando desde aquí. Ya estás listo, ¿no? Pues comencemos el combate. Me tengo que enfrentar a cuatro entrenadores en total. Son todos muy buenos. Así, eso te lo garantizo. Que pasen los entrenadores. Hostia, que salen de cápsulas y todo. Que cracks. ¿Te apetece un combate contra los mejores Pokémon tipo planta? Entonces soy tu rival perfecto. Empezamos con las míticas frases de los entrenadores Pokémon aquí. Entrenador guay boreo. Cuidado, ¿eh? Nos desafía. Un Zunker y un Hopip. La verdad que nos ha sacado la situación en que estamos un buen material. Bueno, confusión con un Espeón y vamos, va a caer pero con aquel que dice... Hostia, la tengo debilitada. No, debilitado. Es un machote, es un machote. A ver. Creo que Hopip es más flojo que Zunker. Así que vamos a echarle confusión a nuestro amigo Zunker. Ahí está. Y como una estrategia. Y como una estrategia. Yo no voy a controlar mucho de eso. Entonces... No creo que... A saco yo, que a saco. Deja. No voy a dejar de historias. Porque yo para hacer estrategias Pokémon, yo siempre sigo más de combate e individuales. Lo típico de tipo va contra tipo fuego y gana yo porque soy listo y saco el tipo agua, ¿no? Aunque el tipo fuego te puede hacer terremoto, joderte. Vale, yo soy de los clásicos. Bueno, aquí impresionante. Eres el más fuerte. Bueno, primero que lo derrotamos. De lujo. Iré a seguir enterándome. Claro, yo no bajo la guardia, chaval. Y nada tienes que bajar eres tú, que te ha sido un buen susto, ¿eh? Lo vayan viniendo. Vamos a echarle una pelilla más. Supongo que tenemos que echar los cuatro combates para luego... Ir a ver al tonto del alcalde. Experta Pokémon en combates de agua. Así que, pues nada. Se va a quedar. No sabéis que yo tengo la confusión. Y cuando aprenda el psíquico ya, vamos, le dejo todo lo que. Bueno, se ha tirado un Marill, otro Kirby, un Surge Kid. Bueno. La verdad es que esta edición de Pokémon fue la que más me gustó. Que viene siendo la tercera generación. Es la que más me gustó, vamos. Y donde me quedé. Me quedé jugando al Pokémon Esmeralda. Ya lo he dicho. Creo que Surge Kid es débil a confusión. Pero se lo he hecho a Marill. Porque creo que en Mordisco... No me he fijado. Creo que en Mordisco lo he hecho en Surge Kid. Con... Con un Breon. Creo. Ahí está. ¡Qué mono! Parece los... Coño, lo de los pecescillos nadadores que se crían en el agua. Así que está sucia. Bueno, a ver. Daño secreto. Vamos a probarlo en Marill. Por probar. Hasta que no me aprendan unos ataques mejores. El que mejor destaca es confusión. Mordisco. Bueno, si es tipo... Si es tipo siniestro. Que es cuando lo afecta. A ver. Casi me sube el nivel. Daño secreto no creo que haga mucho. Lo sabía yo. El barril. Pistolita de agua. Como atrabucazo. Me tirará. Ah, ¿no? Pensaba que me iba a tirar a Speon. Pero bueno. A ver. Pues nada. Un Mordisco y... Mira. Retroceso. Mismo. Ahí está. Pobrecito. 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 Bueno. De momento lo que voy a probar. Ahí he subido el nivel. Suben bastante bien los stats. De momento lo que voy a hacer ahora es visitar al alcalde. Porque me he dicho. ¿Visitra? ¿A qué he dicho? No he dicho que visite esto. Ahora que caigo. Porque he dicho que estaba rodeado de agua. O sea. Yo también soy muy listo. Y caigo ahora. Pero bueno. Anda y va a estar en la mierda. Traspón para abajo. Ahí, ahí. Bueno. Y justo. Nada, nada. Vale. Cuando apetezca volveré. Claro. He dicho que estaba rodeado de agua. Entonces no sé si nos comenzará a tocar un torneo o algo. El chaval ese. Que va a pelear ahí. Pues voy a estar aquí arriba. Efectivamente. Y creo que nos toca apuntarnos. No sé yo. Estadio. A ver si tuvieras que estar aquí. Se ha venido a luchar como entrenador. Así que no puedes pasar. Algunas más tarde para el siguiente. Vale. Pues en este no nos toca. No puedo visitarlo tampoco. Ni hacer nada. De nada. No se puede abrir. Y es que alcalde no te aclaras, macho. Nada. Ni una ni la otra. Bueno. Lo que vamos a hacer es visitar al tonto del alcalde. A preguntarle otra vez. A ver. Qué mierda. Ojo, ojo. Eh, Adri. Por fin te hemos encontrado. Serás traidor y chaquetero. ¿Qué pasa? Que como no tuviste suficiente con volar por los aires de nuestra guarida. También tuviste que destruir el Pokecepo. Eres de lo que no hay. ¿Quiénes son estos? No sean del equipo Cepo, ¿verdad? ¿Pero por qué te han llamado traidor, Adri? ¿Acaso? Exacto, manada. Es miembro del equipo Cepo. Igualito que nosotros. Además, no es un miembro cualquiera. Es un ladrón de Pokémon. Era un as arrebatando Pokémon. No puede ser. ¿Dicen la verdad, Adri? Pues no lo sé. Vamos a decir que sí. Que es verdad. No me lo puedo creer. I don't believe, man. Adri, venga. Devuélveno luego. Danos el Pokecepo portátil que robaste en nuestra guarida. Hostia. ¿Un Pokecepo, Adri? ¿De verdad tienes algo así? Claro que sí. Pokecepo portátil se creó para los entrenadores. No tiene más que llevarlo encima para convertir sus Pokeballs en bolas especiales. Las Pokeballs se convierten en Zeppobols. Con las que pueden robar los Pokémon de su rival en combate. Calla, bocazas. Eso es información confidencial. Ahora entiendo todo, Adri. Por eso tienes a estos impresentables siguiéndote la pista. Claro. ¿Impresentables? ¿Cómo que impresentables? Bueno, ya está bien. Estamos perdiendo el tiempo con tanta Pamplina. Nos das el Pokecepo ahora mismo. Tendremos que quitártelo por la fuerza. Ya la han cagado. Ya la han cagado. ¡Juaco! ¡Ahí va, Juaco! ¡Que vas a caer! Bueno, ahora creo que... No sé si es contra este. Pero dentro de poco capturaremos ya nuestro primer Pokémon oscuro. Ahora es cuando empieza la musiquilla que a mí verdaderamente me gusta. Ahí está. Vamos a ver. Mordisco a... A Kofi creo que le puede afectar. No lo sé. Y... Pues acaso le voy a hacer también confusión. Dos ataques en uno. Si no, lo rematamos. Vale, ¿ves? Confusión. Uno menos. Ahora mismo no caía cuál le afectaba más. Pero sabía que le afectaba uno bastante. Vale, bien. Buah. Y ahora queda el... Corpish. Iba a decir Corpish. No sé por qué. Retrocedió. ¿Veis? Eso es lo bueno en el mordisco. Hace retroceso. Le quitaré algo, no mucho. A lo mejor incluso lo mato. Bueno, ya está. Lo bueno es que, claro, con retroceso, pues efectivamente, el Pokémon puede retroceder. Así que sin problema alguno. ¡Papam! Claro que sí, Juaco. Venga, sacarme ya el primer Pokémon oscuro, que creo, o creo no, afirmo que es Makuhita. O Makuhita, no sé ya. Uy, lo siento, no he leído. Recomendaremos el Pokécepo cueste lo que cueste. Vámonos. Vaya, vaya, Adri. Así que era miembro del equipo Cepo. Bueno, eh, ex miembro. No te preocupes. Tu secreto está salvo. Después de todo, tú me salvaste de mis secuestradores. No me importa lo que hayas hecho antes. Además, he tenido una idea mientras hablábamos con esos. Adri, creo que deberíamos ir a comprar algunas Pokéballs. Bien, bien. Esto ya va caldeando. Va cogiendo lo que viene siendo un poco ya de color y de sustancia. Que es lo que me gusta a mí. A ver, aquí estaba la casa del alcalde abajo. Supongo que estará aquí a la derecha. Me acuerdo algo de los mapeados, no mucho. Exactamente, sí. Creo que es esta la tienda. O no hay que poner shop o... No. A ver. Oye, oye, la musiquilla se sale, eh. Os lo digo. Aquí está, PC. Sí, claro, aquí esto es PC. ¿Puede ser aquí a la... Aquí está, la shop. Vale, sí. Vamos a comprar el Pokéballs porque ya que eso... También tenemos pasta de sobra. Comprar. Me cago en Dios que no tienes Pokéballs. No la mierda, la sol... Uy. ¿Y esta? Uy, vos. Vaya sayo que lleva la amiga. Quita, coño. Está ahí atrás. A ver. Dime que tienes Pokéballs. Pero me cago en la virgen, Maromo. Me cago en la virgen. Tú, véndeme Pokéballs. A mí me vende Pokéballs en esta zona. Es de cajón. Pero creo que el dueño del puesto de servicio de las afueras tenía antes. Vale. O sea, me toca irme para afuera. Bueno, chavales. Creo que lo voy a ir dejando aquí, ¿vale? Para el siguiente ya. Supongo que nos haremos ya con nuestro Pokémon. Voy a ir a guardar. Y lo dicho. Espero que os esté gustando. Pokémon se va a desarrollar muy poco a poco, ¿vale? Tampoco quiero ir relajadamente. No quiero ir deprisa. Que disfrutemos de la historia como es debido. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado este capítulo. Así que nada. Hay que deciros que un saludo. Y hasta la próxima.